Ahora si muévete cabrón Superman, repórtate Ya está, los otros terminaron Llevaré a Toomsday lejos al espacio Procura que sea lo más lejos posible ¿Qué es eso? Es la alarma de a ti que te importa Hijo de puta Radiológico, Metrópolis Ya me imagino los titulares La Liga de la Justicia fracasa Payaso mata millones Le diste una bomba nuclear Muere la mayoría de la Liga Se vaporiza la ciudad que Superman tanto ama Y yo consuelo a las masas y me ofrezco para reconstruirla A mi imagen y semejanza Fue suficiente Habla Batman, código rojo Todos a estas coordenadas, ahora Si no le damos hasta donde tenga que llegar el primer checkpoint Y ha debido el gameplay en dos Sí, ahí está Señor G, funciona Vuelve a la camioneta, Harley A ti y yo tenemos que hablar Pero Budincito Cállate, perra Qué payaso culero Una batalla Mi Gour de Gour Mi Pomp de Frit Sabía que ese simio de Deathstroke no podría matarte Muy mal para ti ¿Por qué tan nervioso? La encendí solamente Este pequeño Budoncito te tiene que preocupar Ahí están Que te siga hablando, Bruce Órale Flash Mueve tu trasero No nos esperes, Barry Ven Cabrón, soy muy reciente 8 millones de personas 8 millones 2, querido Yo iba a ver los fuegos artificiales de esa una distancia segura Pero ya que estás aquí ¿Por qué no bailamos una última? Y es Qué pedo, soy muy reciente ¿Qué pedo? ¿Qué es lo que le pasa a esta cosa? Esto de alguna manera es tu culpa ¿Qué pasó? Yo ya sé qué pasó en la Comic Cross, pero Y el lago de pedo, pues Tal vez me puse muy sentimental antes Voy a estar bien sin ti Batalla, ahora sí Estás cuchillo Pinche payaso Maricón Voy a subirle un poco de volumen Ah, culero Ah, ya no pude agarrar el combo Toma el especial Uh, se lo cerré Eh, ahorita, 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 papá Voy a volverlo a cargar Para que chingue su madre Eso, eso, cabrón Lo hice por tu bien La primera sangre, no hay pedo Hay una pistola al culero Me va a ganar Sí, se regeneró ¿Por qué haces eso, estúpido Batman de mierda? Ah, creo que cambia la posición del hombre Eso, esa es la posición que me gusta a mí Ándele, puto Quédate abajo No, hágase Espero que ya sea el checkpoint ¡Manos arriba! ¡Manos arriba para el maniátrico! ¡Algo, te mato! Eso sí que es gracioso ¡Qué pedo, soy bien rico, esa madre! Principiantes La próxima vez liquen el disco duro ¿No son insurgentes? Solo mocosos Como ese idiota del clan del Guasón que casi atrapamos Igual no puedo creer que perdimos a Batman Sí, esperemos que el jefazo no se entere Estoy en una pesadilla ¿Por qué? Sepa Dios Eso tienes que ver la segunda parte del gameplay Así que, ¿desplazamiento temporal? ¿Tierra alternativa? Puede ser cualquiera Quizás saltamos a otra dimensión O eventos en nuestra línea de tiempo cambiaron Y este es un nuevo y alterado presente Hay que determinar cuál Y pronto Si la bomba del Guasón detonó, tenemos que volver La atalaya hubiese detectado cualquier anomalía, ¿no? Quizá la atalaya ya no exista No puedo hacer contacto Hay que averiguarlo En cuanto se cargue mi anillo, iremos ahí Los archivos de Atlantis Si es una línea temporal alterada Quizá haya registro del evento detonante ayer Asumiendo que haya un Atlantis Vale la pena investigarlo Tú y yo revisemos este lugar Anillo ¿Batería de poder más cercana? El complejo de aeronaves Pero es de Ciudad Costera Bueno, al menos eso no cambió No hagas nada Volveré enseguida En pocas palabras Gracias a la explosión Viajaron ¿Se acuerdan que le salían rayos? Y en la tercera puerta a la derecha Viajaron a otra dimensión Por el impacto Donde todos son malos Supuestamente No les tengo miedo Niños Claro que sí Lo puedo sentir Raven Cyborg Esta es tu última oportunidad De aceptar la amnistía Del alto consejero Ted Strong Son diferentes ¿Se ven? Que me reducen en su campo De concentración Que sea una marioneta Como tú El jefe está siendo generoso Yo no lo sé La mayoría de los titanes Murieron en Metrópolis Hace cinco años Yo no tuve nada que ver con eso No importa Sigues estando Del lado incorrecto De la ley Dile esto A tu jefe ¿Así funciona esto? ¿Ya eres verde otra vez? Algo no anda bien Es Han Jordan Pero Ríndanse ya Están acabados Definitivamente no es nuestro Siente su dolor Aún ¿Qué pedo? Después de terminar con Death Este gameplay nunca va a terminar Ya basta Quien quiera que seas Estás bajo arresto ¿Otra batalla? Voy a subirle el volumen Para que ustedes escuchen bien El de la culera De la oscuridad De Kevin Aquí no Es puro combo Es putazo también Putazo Es puto y chido Metralletas Está recargando energía Se volvió como más gordo Pégaselo Es todo ¿Pero qué? No dice nada Riven cambió como se volvió a oscura Amplificaré todo Ya tuviese su pinche energía Y si Se me acabó la pila No del control El pinche green data No tengo energía No sale la pinche metralleta ¿Cómo decía que era? Si, así Ah, así cambia la posición de batalla Así es como Pelea con la pinche metralleta Eso es Cállate Riven Cállese Puta Por lo menos ya no me va a contestar Con ese tono ¿Y quién es ese alto consejero? El que los convirtió a ustedes En matones de cuarta ¿Ven cómo se sube? Ya verás quién es de cuarta Habla Ya Ahora Ok Hablemos del tremendo problema En que te metiste ¿Y de cómo te voy a arrancar la cabeza? Golpe Oh, y otra vez se bajó Otra batalla Va a ahorrar un chingo este gameplay Yo creo que va a ser dividido en dos partes Porque Si no va a ser un pedo Si no No va a valer la subida Y que tenga copyright Creo que no tiene Pero Como es mucha historia Soy su pinche padre Muera Puto Me pegó el especial Ya me tocará Ya me tocará mi puto Esto se va a poner serio Por los lanterns Hay que parar sangre Ah no Si se la bajé Pero me quitó mi Poder Con el que iba a ser especial Golpeame Si, golpeame Ay ese wey Golpeame o no Eso Eso Me toca ¿Qué? ¿Nomás es eso? No mames Mi cabeza sigue en su lugar Gané un trofeo Para que ven que no lo había jugado Pedazo de basura ¡Teniste matarme! ¡Suéltame! Mira No estoy con ellos Quien seas Ellos saben quien eres Te tienen ¿Tienes el valor para rechazar su amnistía? ¿Para quien trabajan? ¿Quién es el único que puede mantener a los metahumanos en línea? ¿No estás ahí? Superman Wonder Woman Tienes que volver rápido Siniestro está aquí ¿Siniestro? Ataca a los ciudadanos de aquí Voy en camino Necesito cargar mi anillo Y luego tú y yo haremos un viajecito